Pero mientras tanto amigos vamos a seguir hablando, atención, Yolanda Díaz sigue de mal en peor tras el golpe vasco. Izquierda Unida, atención, quiere irse de su mar. Señor Dalmau, estamos ante el fin de su mar. Ayer se salvó de casualidad con un escaño que no es nada. Después de que Podemos hubiera perdido seis, en total han perdido cinco porque era lo mismo. Pero es que Izquierda Unida se quiere ir de la coalición. Compromís se quiere ir de la coalición. Solo tiene al Sisteme Sino, a la MEMA y a poco más que la esté apoyando. Dentro del gobierno de España tiene un boicop de los ministros socialistas. Están en guerra. Estos sí que están en guerra abierta. Públicamente, Yolanda Díaz ha dicho que el señor Sánchez es un lobby de Marruecos ante la ONU. Y viceversa, se han tirado de todo. ¿Usted cree que puede venir la caída de Sánchez más que por la inutilidad de la oposición que tenemos, por una lucha interna entre ellos mismos? Bueno, ayer lo estábamos viendo, cómo era necesario ese escaño de sumar para conformar esa mayoría en su defecto que el Partido Socialista no hubiera aumentado en dos. Pero, evidentemente, la lástima es no aprovechar estas cuestiones por el caenismo que tenemos en el otro lado. Sabemos todos perfectamente cuál es la historia de la izquierda, que luego entre ellos se matan. Entre ellos no llegan a ningún acuerdo. Son incapaces de gobernar. Se matan por cuestión de cuatro duros, además. Tradicionalmente, se han matado hasta físicamente. En la guerra civil, bueno, llegaron a asesinarse entre ellos. En fin, esa es la historia de la izquierda. Y la lástima es que no aprovechemos esos puntos de debilidad que tiene la izquierda para poderlos atacar directamente. Primero, montando un frente común en estas dos provincias, como son las Vascongadas y Cataluña. Y segundo, atacando directamente a los partidos. Es que aquí lo hemos dicho mil veces, el proyecto sumar. ¿Qué era el proyecto sumar? ¿Qué era Yolanda? Cero. Luego, evidentemente, por un lado ha salido Podemos, ahora va a salir Izquierda Unida, va a salir los de la Comunidad Valenciana. Es que esto es normal y la lástima es no poderlo aprovechar. Le voy a hacer la pregunta del programa. La pregunta del programa. De la semana pasada a hoy, ha desaparecido el caso Begoña Gómez de todos los medios de comunicación. Sánchez, ni con Franco, ni con el caso Ayuso, ni con intentar reconocer a Palestina como Estado, ni con nada, era capaz de taparlo. Ayer, con unas elecciones donde unos asesinos quedan empatados con el PNV, se tapa directamente el caso Begoña Gómez. No hay nada y ahora, con las comisiones estas, que no nos llevan a nada. ¿Usted cree que han dado órdenes generalizadas de alto fuego? No nos vayamos a disparar alguno en el pie, porque esto no es ni medio normal, que no haya ni una sola noticia. Aunque nosotros sí vamos a sacarlas, sí vamos a sacarlas. No se nos vayan porque nosotros sí vamos a sacarlas. Nosotros no nos vamos a callar nada, amigos. No nos vamos a callar ante la infamia, ya se lo digo. ¿Pero qué le parece esto? Bueno, es que es evidente, ¿no? Hay que atacar con todo el fuego que esté a nuestro alcance Begoña, Coldo, separatistas, en defensa sobre todo de la unidad nacional de nuestros derechos y libertades fundamentales. No lo olvidemos jamás. Por encima de nosotros está el pueblo español y la unidad nacional. Entonces tenemos que emplear todo ello. ¿Qué opina usted de que hay este silencio? Yo creo que en este momento están descabezados. La oposición no sabe por dónde tirar porque evidentemente no han tenido ni siquiera unos resultados aceptables. Y entonces en este momento yo creo que debemos recoger esa antorcha que se ha levantado con el caso Begoña, que es importantísimo, repito, importantísimo, con el que comienza ahora en una comisión, que bueno, que es que encima si no quieren declarar no declaran, o declaran lo que les da la gana, o se lo inventan, o dicen lo mismo y lo contrario. Entonces, claro, hay que continuar, persistir y seguir por la misma línea, porque el objetivo, repito, el objetivo es acabar contra la izquierda, porque la izquierda quiere destruir la nación.